Tras el paso de la Vuelta Ciclista a España por tierras malagueñas, el balance es altamente positivo para el Ayuntamiento de Estepona. El consistorio cifra en 500.000 euros el impacto económico directo que las primeras cuatro etapas han tenido en la ciudad, a lo que se suma el valor promocional difícil de cuantificar por la retransmisión de la señal de televisión a 190 países de todo el mundo. Sí, en este momento todos los hoteles de Estepona están al 100%, gracias al buen año turístico, pero gracias también a las cientos de personas que mueve la Vuelta a España. Hemos hecho un cálculo y el dinero que deja en Estepona esta etapa de la Vuelta a España es más de medio millón de euros. O sea, va la pena y lo repetiremos, los años sucesivos lo repetiremos. Con las cuatro primeras etapas, la provincia de Málaga ha protagonizado siete horas de retransmisiones en directo, incluyendo la presentación de los equipos desde Benavís, y en total son 12 horas si se cuentan las reposiciones en teledeporte. La señal de televisión tiene una audiencia acumulada de 330 millones de personas en todo el planeta, 31 millones de espectadores solo en España. A la televisión se suma la elevada repercusión mediática, ya que la Vuelta registró el año pasado 6.625 noticias en periódicos, 600 en radio, 516 en televisión y casi 19.000 en medios digitales y redes sociales. Con estos números, la Diputación apuesta por que Málaga siga albergando la Vuelta a Ciclista en el futuro. Yo creo que debe seguir porque el idilio entre la Vuelta a España y la provincia de Málaga es histórica desde hace muchísimos años, hay mucha afición, los malagueños se vuelcan y por tanto en los próximos años esperemos que podamos contar otra vez con la caravana, con la Serpiente Multicolor. También la organización quiere volver a Estepona. La última llegada al puerto de Peñas Blancas fue una experiencia novedosa y positiva que la dirección de carrera quiere repetir en el futuro. Es un puerto al que no debemos renunciar, tenemos que seguir trabajando en él, tenemos que seguir insistiendo. Y bueno, alguien me ha dicho que están incluso haciendo alguna obra de remodelación que te permite incluso terminar el puerto arriba en el mirador. Buenos recuerdos y sobre todo ilusión para el futuro. Estepona ha vuelto a demostrar su capacidad para albergar un evento de las características de la Vuelta y también cuenta con infraestructura para ello. Este año y en los días previos a la salida de la carrera se han ejecutado más de 100 actuaciones, tanto en el recinto ferial como en el recorrido. Sí, el recinto se ha repasado, tanto todas las infraestructuras para que el sonido y demás funcionen perfectamente, como la limpieza, poda, cuidado de aspectos de jardinería y por supuesto todo el recorrido de la salida del pelotón y de la caravana previa. Esta competición mueve cada día a 3.000 personas y a más de 500 vehículos que solo en combustible consumen diariamente 16.000 euros en repostajes. En el caso de la Costa del Sol, la caravana ha permanecido seis noches completas en la zona, donde los equipos han aprovechado además para aprovisionarse y realizar las compras necesarias para los 23 días de ruta. En total, la Diputación y la Mancomunidad de la Costa del Sol han aportado 400.000 euros para albergar cuatro etapas de la vuelta, aunque la rentabilidad es muy alta, el gasto realizado por la organización supera el millón y medio de euros, por lo que cada euro gastado ha reportado cuatro de beneficio, sin contar la proyección mundial a través de la televisión.